Oye, y se sigue comentando que Que tú, que yo, que no se te Yo fui pa'l barrio de Jesús María Fui a guarachear con la gente mía Compartí con ellos en las cuatro esquinas Y aquel que me vio, no lo creía Y decía que... ¡Me veo! ¡Me veo! Que pues me fui para Guanabacoa Y a parar a casa de Enriquito Hernández Me bajó la letra diciendo que ahora Que no me preocupara que llevas pa'lante Y le dije... ¡Me veo! ¡Me veo! Y caminando fui al callejón de Gamel A bailar la rumba que allí se formaba Con la rumba, el quinto, el treno y la clave Me quedé cantando hasta la madrugada Y agarré el avión, me fui para Santiago Me colé en el barrio de Chicharrones Y todos a coro a mí me gritaban ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué veo! Y todos a coro a mí me gritaban ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué veo! Y la gente comentando Y la gente están hablando La gente anda comentando por ahí La rumba que se formó La que se formó o no La que se va a formar La gente anda comentando por ahí La rumba que se formó La gente anda comentando La rumba que se están formando La gente anda comentando por ahí La rumba que se formó Vengan todos los ruberos, que no me tengas la fe La rumba que se formó Vengan todos los ruberos, que no me pierdan la fe La rumba que se formó Pate todo en la loja y ponga la cola Mano pa' arriba mi gente, mano pa' arriba mi cuba Que vengan sonando los tambores, ay que ritura Camina, yo no sé que le pasó a Alberto de la esquina Estaba cantando rumba, que yo llore la cantina Que veo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo Viene sonando la rumba, con el quinto y el trancón La gente viene rumiando, así te la traigo yo Uy, uy, uy Que veo, tremendo jala jala, tremendo traqueteo Vengan todos los rumberos, los rumberos del solar Que la rumba está completa y no me vaya a callar Tremendo jala jala, tremendo traqueteo Oye, camínalo, camínalo, rumbero, rumbero Tremendo jala jala jala, rumbero con sentimiento Tremendo traqueteo, rumbero en latita y cuello Rumba y sentimiento y corazón Tremendo jala jala, pero que vacilo Tremendo traqueteo, pero que sabroso Tremendo jala jala, tremendo traqueteo Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué veo? Camínalo Tremendo jala jala Yo no sé Tremendo traqueteo ¿Y qué te pasa, Margarita? Tremenda salsita Tremenda salsita Tremenda salsita Tremenda salsita Tremenda salsita Tremenda salsita